Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Si es mío el amparo de tu risa leve, es como un canter Ella quita mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que enganará Se vestirá de fiesta con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya eres mía Y locas las contarás, se contarán su amor La noche que me quieras desde el azul del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo Luciérnaga curiosa que verán Tres mil consuelos 125000 euros Presentación Yo un rayo misterioso Yo un rayo misterioso ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!